¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Alfred García compone una canción que podría ser una respuesta a el relámpago de Amaya Romero. A pesar de que hayan pasado ya bastantes meses desde la ruptura de Amaya Romero y Alfred García, todavía siguen levantando sospechas ciertas actitudes de los cantantes, sobre todo entre los fans que desean con todas sus fuerzas que vuelvan a estar juntos. Hace tan solo unos días, la de Pamplona publicaba su single El Relámpago, causando un gran revuelo entre sus seguidores. El tema ha sido muy alabado por todo el mundo, sobre todo por el magnífico videoclip y por ser una canción en la que se puede ver a Amaya Romero en estado puro. Pues bien, la cantante presentó su canción en directo por primera vez en el Festival Wourmap en Murcia y, horas más tarde, fue Alfred García el que tocó en Murcia como parte de su gira de conciertos 1016. El catalán se subía al escenario y comenzaba diciendo, me da respeto cantar hoy aquí y quería estar a la altura de todos vosotros. Además, hablaba de una conversación que había tenido con un amigo y confesaba que había canciones que ya no le apetecía hacer. Algo perfectamente entendible, teniendo en cuenta que muchas de ellas estaban inspiradas en Amaya Romero. Hoy estaba en la playa y ha salido una canción. Y la voy a tocar esta noche, decía el cantante. Un emocionado Alfred García comenzaba a tocar la canción que había compuesto hace algunas horas y a la que había llamado la respuesta, un título que ya da mucho que pensar. Me acuerdo de todas esas plazas, del triunfo y las noches sin magia, la tormenta eléctrica en la habitación. Era una de las frases de la canción, en la que también se pudo escuchar, que sepas mi niña del sol, que te voy a esperar. Por si te llega esta canción, aún espero con ansias que le des al corazón, decía en otro de los versos Alfred. Parece que donde hubo fuego siempre quedan cenizas. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Gracias por ver el video.